Panadería Violeta te espera de martes a domingo o mediodía con la mejor panificación. Pastelería, masa finas, bizcochos, alfajores, faturas y una variedad única de productos ideales para toda ocasión. Panadería Violeta, un deleite de sabor y calidad. Madre Cabrini 181, teléfono 43-2197. La delicia del pan de cada día.